Yo no fui a la universidad. A mí me sacaron la vuelta. Ya no tengo ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Hace un año me separé. Tengo una niña de 14, una de 4 y 40 años encima. Estoy pasando por la menopausia. No te voy a decir cuánto peso. El herido tuvo sus aventuras y yo las pasé por alto. Cuando era chica, cuando tenía 12 años, abusaron de mí. Yo tengo un tremendo problema de atención. He salido con hombres, con mujeres y luego nuevamente con hombres. Yo nunca he ido a una escuela de pastelería. Yo no me casaría nunca más. Ni cagando. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Igual soy hermosa. Soy hermosa. Igual somos hermosas. Todas somos hermosas. ¿Sí o no? ¿Somos hermosas o no? Y que nadie me diga lo contrario. Por eso, únete a B.Perú. B.Perú. B.Perú.org. Del 22 al 28 de noviembre. Ven y celebra todo lo que una mujer puede ser. Mujeres libres, hermosas y conocedoras de sus derechos. Entra a B.Perú.org e infórmate.